Hola a todos, aquí estamos en Cafe Racer Spirit y bueno, este vídeo va acerca de la Moto Martin 1000 Boldor ya veis que línea de salida tenemos, principalmente motos Honda, se cuela en una Yamaha XT500 ahí detrás junto con Ausbarna motos muy del estilo, mismos años, fijaos hasta las llantas doradas, depósito de gasolina de aluminio nos parecen motos, aunque muy diferentes, nos parecen también similares pero bueno, vamos sobre la Moto Martin 1000 Boldor, aquí tengo el depósito de gasolina fijaos como se ha quedado la junta de goma, se ha deshecho por la gasolina, es un depósito de aluminio y no se oxida sin embargo, ya veis que tonalidad tiene la gasolina, esto lo vamos a sacar, pero ya, pensaba que lo habíamos retirado los depósitos de gasolina, de aluminio, no es que no se oxiden, sino que tardan mucho más en oxidarse que uno de hierro convencional pues bueno, hemos retirado el depósito para poder operar correctamente ¿qué decir acerca de esta moto? motomartin completa, lo que destaca de una motomartin, sobre todo el chasis, fijaos que barbaridad, el chasis, ya sabéis como suelen ir en las motos el chasis va desde el centro, una viga central y luego ya estaría la zona del subchasis pues en este caso, los mejores chasis, los más deportivos, en definitiva los mejores, los fabricaba motomartin que tenemos aquí la chapita, motomartin, la motosna 1000, aquí tenemos 998 centímetros cúbicos y eso, que lo prepararon francés, pues imaginaos, desde el basculante, monoamortiguador, el propio chasis ¿qué quedaba original de la moto? motor, los carburadores y el velocímetro, el cuadro fijaos aquí, que indica en millas por hora, apenas 1088, de este ya tenemos un vídeo si queréis ver la moto al completo, hay un vídeo dedicado para esta moto en concreto le hemos puesto una llave de contacto, un clausur quiero decir, las piñas son originales fijaos aquí como está el puño, la verdad que no la hemos querido restaurar pero lo que sí vamos a hacer, que ya lo hemos hecho, de hecho, ha sido arrancarla para confirmar que todo está correctamente llevaba, pues no sé cómo decirlo, pues si es una moto de los años 80, 81, será hasta Valdor pues lo mismo llevaba sus treinta y tantos años parada con este kilometraje, la verdad que es un buen indicio y ya si veis cómo está el neumático, ¿creéis que con esto pasaría la ITV? ¿eh? que seguridad ofrece este neumático, esto está más duro que una roca el escape, un poco dañado, no es el escape Moto Martin pero se nota que es un escape de época, alucinante las llantas, con el dorado característico de las motos R de la época aquí tenemos Super Twin, las medidas 130, 80, 18 tubeles, sin cámara y de la marca Continental tiene hasta los pelitos aquí pero está cuadrada con esto no se podría circular sería una locura una moto grande, pesada, potente, con los neumáticos malo esto es lo primero que hay que cambiar por la seguridad de uno y la de los demás aquí tenemos la sirga que se nos ha disparado por este lado la rampa de carburadores son los Cajin de la Boldor original bloque motor Boldor está pintado en negro, ya se ve lo que no cuadra en esta moto es que el chasis bueno, no cuadra, lo han pintado, está claro debía ser cromado como todas las preparaciones de Moto Martin luego os enseñaré la Moto Martin GSX 1100 Katana y veréis como debe ser una moto original esta moto la compramos en un lote y luego estaría la Moto Martin que se la compramos a su primer propietario y este primer propietario nos contó varios puntos interesantes luego hago un segundo vídeo en la Moto Martin que nos queda una puesta a punto final pruebas dinámicas y trabajo de pintura que en el trabajo de pintura queremos hacer un trabajo bueno, nosotros no somos carroceros pero queremos transmitir o que alguien nos pueda aportar un diseño chulo así que si alguien se anima a comentar aquí abajo en los comentarios cómo pintaría una Moto Martin pues como esta luego la enseño qué colores aplicaría tienen que ser colores locos diseños raros, ochenteros psicohélicos así que bueno luego os cuento la moto porque de único propietario y nos aportó información muy valiosa qué más los filtros de potencia ya sabéis que con estos no los miran muy bien en ITV aquí podríamos justificar que es una Moto Martin y que salía con estos filtros así que podría ser de esta manera amortiguador monoamortiguador trasero regulable en posición tiene hasta una botella auxiliar este soporte sería para la batería que tiene igual la otra Moto Martin y qué más os quería decir ah sí en las llantas a ver si me acuerdo dónde era estaba había un grabado ahí está Martin y no sé si sería en este lado o en el otro que decía la fecha de fabricación voy a pasar a este lado disculpad un momento ahí estaría 18 pulgadas 3 y medio es la llanta RO 26 ahí estaría ah mirad aquí lo tenemos del 9 del 9 del 82 a ver que enfoque mejor igual tenemos algún cumpleañero alguien que nació en esta época mirando que coincidan las fechas entonces bueno que vemos así como raro por decir algo dentro de la moto esto está todo bien en orden el basculante la cadena se ve pues eso antigua de la época que vemos raro fijaos esto presentaron un cubre cadenas y se ve que en apenas los mil y pico kilómetros que hicieron pues esto es la cadena oscilaba y fue rajando el cubre cadenas esto es una manera porque se ve afectado pero no tanto de que tiene muy pocos kilómetros rodados la moto esta moto entró alguna carrera eso sin duda y la verdad que es una buena pieza y aquí estoy mirando el último grabado made in France pues ahí lo tenemos Moto Martin así que en Francia teníamos muchos preparadores como Moto Martin Japauto Blindnack y luego también los había preparadores ingleses como Dresda que tenemos por aquí o sin ir más lejos Dunstall o Rickman y otros tantos que me estoy olvidando y que incluso ni sé pero sabía Egli Bin me estoy liando ya hay demasiados lo mejor será revisarlos porque hay foros que hablan de todos y bueno aquí ya veis que tenemos varias unidades sin duda son muy muy exclusivas las que más me gustan me inclinaría por las Japauto porque eran unas motos de los años 70 subidas a 1000 con unas prestaciones increíbles tenían los mejores componentes y rozaban los 100 caballos que era una auténtica barbaridad fijaos que una moto de esta época por hacer una semejanza estaban las R100 RS que salieron en el 77 pero claro estas motos se quedaban en torno a 60 y tantos 70 caballos y una Japauto al lado imaginaos con 100 caballos le miraba por el retrovisor y aquí la moto Martin con el característico bifaro este bifaro ya se asocia más a los años 80 pues eso chulísima los colectores veis como se juntan en un 4 a 1 tienen muy buena pinta ahí estaría la bocina las tulipas made in France todos los códigos de homologación los retrovisores que son tipo coche hace poco hablando con un seguidor me decía todavía me acuerdo ya tenía su edad el señor yo tuve una Benelli 6 que bueno son como las eran las la competencia directa de la sonda CBX que tenían 6 cilindros en línea Benelli 7,56 salieron en el año 76 aproximado pues me dijo todavía me acuerdo le puse unos retrovisores de Ferrari y yo la gente desde luego ya ya sabéis modificando desde toda la vida entonces bueno la gente nos aporta sus historias curiosidades y la verdad que no dejamos no dejan de sorprendernos hay historias de todo tipo y bueno por supuesto ahora tenemos la moto así le pusimos el clausor el depósito lo hemos retirado hemos limpiado los carburadores por cierto estaban nuevos a estrenar es que parecían nuevos de fábrica con las mil millas que equivalen a mil seiscientos kilómetros que estaban inmaculados y lo suyo sinceramente si que me da rara que esté el chasis en negro porque lo chulo sería que conservara su color cromado característico y especial pero bueno la moto se ve que está así yo creo que está chula y con un color es no sé a cierto seguro ¿no? un negro con dorado esto queda bien de toda la vida las tapas laterales también y aquí que pone frenos Brembo moto martin cogía los mejores componentes hacía los chasis artesanales porque estas motos eran muy potentes pero lo que peor tenían lo que pecaban las motos eran malos frenos y no tan buenos chasis entonces ¿qué hacía moto martin? cogía los mejores frenos que eran los Brembo que estos montaban las moto gucci montaban las BMW recién RS el chasis lo hacía de forma artesanal el basculante también cogía buenos amortiguadores y bueno con todo ello un buen motor potente moto martin no vais a ver en una moto de 250 centímetros cúbicos las hacía pues si no recuerdo mal de 750 para arriba igual alguna CB4 de 500 cogió como base bueno cogió o algún cliente le entregó porque moto martin era lo que nosotros un preparador supongo que recibiría lo que el cliente le aportaba así que nada con esto nos despedimos ya veis que el carenado la cupulita tiene aquí un roto la hemos dejado conservada estos son los soportes y esto es fibra ya veis la fibra como se nota sus irregularidades así que nada moto especial y por eso está en esta fila porque la consideramos como tal vamos al siguiente vídeo R100 RS que es así